Auspecia este segmento Valencia, consultores inmobiliarios. Excelente propiedad ubicada en lo mejor del tradicional barrio Chauvin. Al ingresar, encontramos amplio living comedor muy luminoso, con salida a hermoso parque de 172 metros cuadrados. Cocina separada con comedor diario, lavadero, toaleta de recepción. Y dormitorio con placard. Siguiendo por la escalera en entrepiso, se ubica el segundo dormitorio con placard. En la segunda planta encontramos el dormitorio principal en suite con balcón. Cuarto dormitorio y baño completo. La propiedad cuenta con garage cubierto para un auto y trotadora para tres autos más. Cabe destacar el excelente estado de conservación de la unidad y sus materiales. Propiedad digna de ser visitada. Consulte.